En primer lugar, estamos en el lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal, que es la conocida como la campaña de invierno para prevenir enfermedades respiratorias, entre otras, la gripe, las neumonías producidas por neumococo y el coqueluche. Esas son las principales enfermedades a las que apunta esta campaña de invierno que se lanzó esta semana, en donde, bueno, vamos a recordar quiénes se tienen que vacunar, principalmente con la vacunación antigripal. Tienen que vacunarse todos los niños entre 6 meses y 24 meses de edad, las embarazadas, el personal de salud, las personas con alguna patología de riesgo que se les llama, que son problemas respiratorios crónicos, problemas cardiológicos, problemas oncológicos, y también el personal de salud, que es muy importante vacunarse porque estamos en contacto con las personas de riesgo, justamente. Entre otras personas, los mayores de 65 años, no hay que olvidarse, que son unas personas que se reduce su inmunidad, entonces siempre tienen que estar con las vacunaciones al día. Esto de comenzar la campaña esta semana, ya están distribuidas las vacunas en cada uno de los efectores de nuestro área programática. Hemos recibido cerca de 4.000 dosis. Nuestra población a vacunar son unas 15.000 personas aproximadamente, o sea que hemos recibido ya aproximadamente un tercio de la población a vacunar. Por lo tanto, esto empieza a circular la vacunación, y a medida que vayamos vacunando a la población, nos van a ir enviando el resto de la partida de vacunas. Por el momento, en relación a la vacunación antigripal, neumocóxica, y la prevención contra las otras enfermedades, como la tos convulsa, que es otro problema respiratorio en niños, no está siendo afectada en este momento. No tenemos problemas de distribución, simplemente que es una cuestión que cuando comienza la campaña, hasta llegar a los efectores últimos en nuestro área programática, tarda un tiempo. Quiero recalcar que estamos en una situación normal, no hay una situación epidemiológica de brote ni de emergencia en relación a las patologías respiratorias, por lo cual eso tiene dos cuestiones. Una, muchas veces nos relajamos, entonces decimos, bueno, como estamos normal, nos vacunamos, pero justamente hay que, como es una intervención preventiva, lo antes que podamos, recalcamos, los grupos a vacunarse son, que incluye este año, igual que en otros años, los niños entre 6 y 24 meses, las embarazadas, el personal de salud, las personas con factores de riesgo y alguna inmunosupresión, y los mayores de 65 años. También incluimos el personal que se denomina personal de seguridad, personal esencial, como son las fuerzas policiales, ejércitos, gendarmería, bomberos, esos también están incluidos. El resto de la población que quiera vacunarse lo puede hacer, siempre es mejor que se vacunen o que no se vacunen, pero no están contempladas en la estrategia de salud pública, por lo tanto tienen que adquirirlas por el medio privado. Eso es en relación a todos los grupos de riesgo. En Gnesquel pueden ir a cualquier centro de atención primaria de la salud, en los horarios que estén funcionando, en el vacunatorio del hospital, pueden ir al vacunatorio del hospital de Trevelyn, y en los hospitales rurales, en cualquiera de los hospitales rurales de nuestro área programática. Eso, la vacunación está garantizada.